Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Soy José Collado, presidente del Holding de Conova International Group. Y para los que les encanta el área de Brickell en Miami, una súper, súper primicia. El edificio más lujoso que va a tener el área de Brickell, que se permite rentar y se puede disfrutar. O sea, que se permite renta por periodos cortos. En la 12 calle, con Brickell Avenue, justo en la esquinita, con North Miami, va a estar ahora este producto que es muy particular porque está asociado con una marca muy importante que quizás ustedes conocen, que es Casatúa. Muy cerquita de acá en Brickell City Center y un restaurante de Casatúa, que también hay en otros lugares del mundo, muy, muy distinguidos, donde esta familia quiso poner su granito de arena y darle la denominación Casatúa al edificio. ¿Qué quiere decir? Que ellos van a dar todo el servicio de lo que es alimentación. Ahora les cuento un poquitito más dónde va a estar esto en el edificio. Arquitectónica es el arquitecto del proyecto, muy reconocido mundialmente. Y va a ser algo totalmente único porque esto no existe hoy en Brickell. En Brickell lo que más tenemos son condotel, este concepto, pero un concepto de residencias que se pueda rentar y se pueda disfrutar, es muy escaso y no existe. Ahora está en la 12 calle y Brickell Avenue. Como les digo, va a estar entre Brickell y Miami Avenue esta calle. La ubicación que todo el mundo se mueve porque estamos muy cerquita de la bahía, estamos muy cerca de lo que es Brickell City Center y toda la parte social. Ahora es un edificio muy particular que va a tener, albergar a todas estas personas que vienen a trabajar de las multinacionales o de las compañías financieras de Chicago, de Nueva York, de diferentes lugares que quizás tienen que venir por una semana, un mes. Obviamente se van a quedar en el mejor edificio que les permite tener una renta por periodos cortos. Cierto, estamos viendo una cantidad inimaginable de personas que están viniendo a trabajar a Miami y necesitan dónde quedarse y ya no quieren quedarse en un hotel. 76 pisos. Acá tenemos el edificio dividido en tres partes. La primera parte que es lo que es la parte del lobby, la entrada donde va a haber un market muy espectacular que se llama Terra, que va a abrir 24-7. Va a estar abierto siempre. Si uno está en una residencia y le da hambre a las 3 de la mañana, va a bajar a Terra, va a poder comprar un croissant, una botella de vino, lo que fuera, y no va a tener que esperar al otro día. Va a poder satisfacer su necesidad inmediata. Al otro lado de la planta baja tenemos uva. La uva del vino. Va a ser un wine bar a primer nivel, que les digo que va a ser el lugar de los happy hours en Miami al mejor nivel, con una colección de vinos casi única en el mundo. Esa es la planta baja. Luego vamos a subir y nos vamos a encontrar con el restaurante Fuoco. El restaurante Fuoco es un restaurante que va a tener la posibilidad de los que se están albergando, los que están hospedándose en el edificio, los dueños, los huéspedes, pero también va a tener acceso al público en general. Público en general que va a poder entrar por un elevador diferente a los dueños o a los huéspedes, porque están las áreas sociales, donde están las piscinas. Y obviamente la gente del público, la gente de la calle regular, que quiere ir al restaurante, pero ellos no pueden acceder a las partes sociales. Acá mismo tenemos un club room y luego más arriba vamos a tener un fitness center y un wellness center. No solamente fitness, no solamente un gimnasio, sino que un área para the wellness que es muy, muy necesario. De ahí para arriba vienen las unidades, que la primera parte son estudios a dos habitaciones y la parte más alta que son de dos a cuatro habitaciones. Acá en el medio tenemos el Bosco Sky Park, que se los muestro ahora, que es algo totalmente único que estoy seguro que los va a sorprender. Amenidades de todo lo que se puedan imaginar. Como les decía, acá está el área del lobby, donde va a estar Terra, que es el Market 24-7. En la parte de atrás va a estar Uva, que va a ser este como Wine Bar muy exclusivo, cierto, en el área de Miami. Y luego más arriba ya vamos a las otras amenidades que tenemos. Ahí está mostrando las imágenes del lobby. Si seguimos avanzando, Terra, que como les digo, es un lugar para comprar 24-7, un Market. Uva, muy exclusivo la selección de vinos que va a tener, así más o menos como va a quedar. Bueno, acá vamos a tener el área de los Workspace. Workspace que van a estar creados para gente creadora, diferentes tipos de ambientaciones. Gente que tiene que estar más en silencio, más encerrado, gente que quiera estar compartiendo con otros. Todas estas áreas sociales va a tener eso. Luego tenemos las amenidades de lo que es la piscina, que está cerca del restaurante Fuoco, pero no acceso para el público en general, solamente para los dueños o los que se están alojando ahí. Este restaurante Fuoco, con un estilo italiano, va a llamar mucho la atención. Va a ser un tipo muy rústico, podríamos decir, el otro día estábamos conversando y decíamos algo parecido a Tulum o algo por el estilo. No quieren que sea un amolado muy común y corriente. Tenemos el Club Room y aparte del Club Room, luego más arriba tenemos el Wellness y el Fitness Center. Eso es como la parte básica del edificio. Luego del Fitness Center y el Wellness Center tenemos el Social Lounge, que es un lounge para el uso de los dueños, particularmente. Y sobre esto tenemos Bosco. ¿Qué es lo que es Bosco? Es un edificio donde tú vas a poder, dentro de las posibilidades, salir a trotar, salir a caminar, sentirte que estás en un parque en la mitad de la ciudad. ¡Qué belleza! Este es Bosco, que va a ser muy ambientado a la naturaleza porque el edificio tiene ese enfoque muy natural. Esta es la parte recién en la mitad del edificio. Y luego arriba, vamos a tener Bento, que es un restaurante, bar, para uso exclusivo de las personas del edificio. Y como pueden ver, es una belleza con las mejores vistas de Brickell, de la Bahía Biscayne, con su propia piscina. Pero este lugar más exclusivo, con música en vivo. ¿Para qué les cuento más? Lo importante es que podamos revisar en detalle todos los atributos que tiene este espectacular edificio. Ahora, recuerden, esto se va a comparar con un Four Seasons, se va a comparar con un Mandarín Oriental, donde se cobran las rentas diarias 700, 800 dólares por lo menos, de ahí para arriba. Todo el mundo que quiera estar en un lugar que no sea un hotel, a nivel de lujo extremo, todo nuevo, genial, va a querer estar en ahora. Y ustedes pueden ser parte de esto y pueden ser dueños de un pedazo de hora y lo pueden disfrutar. Recuerden que el modelo de renta corta, renta por periodos cortos, les permite rentabilizar su inversión y además utilizarla. Así que espero por ustedes el contacto para que podamos ver cuáles de estas unidades es la más atractiva. Si un estudio, si una habitación mirando hacia la Bahía de Biscayne, dos habitaciones mirando hacia la Bahía de Biscayne, conocemos el edificio al revés y al derecho, para que ustedes nos digan, José, quiero esto, para que le digan a nuestro equipo comercial, ¿cierto? Y nosotros podamos decirle, mira, de acuerdo a lo que tú quieres, tu presupuesto, a dónde quieres mirar en tu apartamento, te podamos sugerir dar la mejor opción de inversión para que cuando te entreguen la unidad, obviamente que es más que sorprendido con el resultado. Bueno, nosotros le vamos a dar todo el asesoramiento dependiendo de lo que ustedes quieran, el presupuesto, lo que les guste, si va a hacer un estudio, una habitación o dos. Nosotros nos sentamos y vemos cuál es la mejor opción, nosotros conocemos el edificio al revés, al derecho, con lo cual nos sentimos tranquilos en que les vamos a asesorar de la mejor forma. Brickell, centro financiero más importante, el segundo hoy en día de la costa este de los Estados Unidos, quizás va a llegar a ser el primero, ¿cierto? Todo nuevo, todo moderno, todo el mundo quiere venir, clima genial, aparte que tenemos todo lo que está pasando en Miami, en la Fórmula 1, el tenis, ¿cierto? La Copa América viene pronto, la Copa del Mundo, conciertos todas las semanas, el puerto Miami, tenemos todo muy cerquita, cinco minutos y estoy seguro que ustedes van a querer ser parte de esto. Así que esperamos por el contacto para que tengamos una reunión privada y podamos conversar más en detalle cómo satisfacer esa necesidad de ser parte de Hora de Casa Tuba en Brickell y La Doce. Gracias. 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 Gracias.